Bienvenido al mundo de curiosidades de La Verdad TV ¿Sabes qué animal guarda piedras? Las nutrias tienen una bolsa en su vientre como la de un canguro y ahí guardan su piedra favorita. Hasta ahora nadie sabe por qué les gustan las piedras. Esto fue El Mundo de las Curiosidades de La Verdad TV